A ver compadre Martín Vallo, saque la guitarra, allí me sé por acá, dígale al Manuel, vamos a armar un real, invítelo al Eduardo, al Gallo, al Jorge, tienen ganas de cantar las cosas de nuestra tierra, las que no dejó don Jamón Valle. Jesús de jazmín, cuando viene la nostalgia, suelta el cielo tu sombra o tollear, solamente por amarte, a veces andando me da por cantar, yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar. Pena del enamorado, que solita me vuelve a crecer, en mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve bien. Adentro. Vengo con muchas en mis compadres, cortando caminos. Vengo con muchas en mis compadres, cortando caminos. Vengo con muchas en mis compadres, cortando caminos. Yo vi llorar una flor porque perdió el jardinero Aquel que con tanto espero mucho tiempo la cuidó La mala suerte se dio que un día la abandonara Ella lloraba y lloraba porque él nunca más volvió Hoy está solita, esa flor bonita con una tristeza que no puede creer Que vuelva le pide al cielo a ese jardinero que le diera el ser El cogollo se le dedica al amigo dueño en casa El cogollo se le dedica al amigo dueño en casa O a los ojos de una moza dueña de un tierno mirar La tonada de aquí de Cuyo, San Luis Mendoza y San Juan ¿Por qué, mi amor, no te asomas a tu reja? Luego me voy Adiós, adiós, es tu amante quien se aleja Nunca, nunca, nunca volveré Aunque siempre, siempre te amaré Ya me voy Ya me voy, prenda querida No te importe mi partida Allá va mi Cuyana Con una trenza sola Allá va mi Cuyana Con una trenza sola Y unos hojas negros Que me enamoran Y en el pelo una rosa Que la vuelve más tonosa La conocí una tarde Era la primavera El vestido floreado Que yo le diera Me he quedado prendado Sin darme cuenta siquiera Si ustedes la vieran bailar la cueca Y si la sintieran cantar tonada Ve a mi compadre que no le miento Con mi puntana He soñado encontrar un gran amor Que hoy por fin yo te acaricio entre mis brazos Quiero entregarte mi cariño tan sincero Para decirte yo con él cuanto te quiero Quiero entregarte mi cariño tan sincero Para decirte yo con él cuanto te quiero Cuando te abrazo yo te digo la verdad Que de tu amor no me separaré jamás A Luján de Cuyo yo quiero cantarle Porque allí mi madre la vida me dio En un rinconcito que tiene su suelo Que se llama Greno bendito por Dios Me acuno el asullo de su brisa suave Y también las aves me dieron amor Yo aprendí de ellas a cantar mi verso Tal vez fue por eso que nadie cantó Salmo el asullo de su brisa Yo aprendí de ellas a cantar mi corazón Yo aprendí de ellas a cantar mi corazón